Hemos tenido una mañana hermosa, una mañana plena. No sé si todavía hay alguien que quiera preguntar por qué se nos convoca a las 6 de la mañana. ¿Por qué somos convocados? Me parece que una de las razones por las que somos convocados es porque la Biblia dice que en la unidad del cuerpo hay bendición y hay vida eterna. Cuando nos reunimos para experiencias como esta de adoración, oiga, usted sale de aquí. Con las baterías a retardar. ¿Por qué somos convocados? Porque tenemos la oportunidad de hacer introvisión en nuestro ser. Un buen momento para mirarnos por dentro y para descubrir cuánto de Dios tenemos y cuánto más de Él podemos necesitar. Somos convocados porque en medio de esta experiencia de convocación somos solinarios los unos por los otros. Qué hermosa es esa experiencia de esta mañana donde yo pude orar por ti. Y tú pudiste orar por mí a ser. Aleluya. Somos convocados porque afirmamos nuestra devoción comunitaria, porque no somos llaneros solitarios. En una experiencia de adoración simplemente en la soledad, sino porque sabemos adorar en la soledad y podemos adorar como comunidad cristiana. Indistintamente en los estilos de adoración que unos u otros puedan utilizar. Tal vez usted sea del estilo sosegado, quedo, tranquilo. Tal vez el que esté a su lado sea del estilo que irrumpe en una expresión como resultado de su gozo, de su alegría en la presencia del Señor. Y qué bueno que en esa solidaridad comunitaria podemos ser convocados para adorar al Señor. Porque a fin de cuentas Dios ni es sordo, pero tampoco es nervioso. Usted puede adorarlo en la quietud, como puede adorarlo en la expresión auténtica de la alabanza que rebosa de alegría. ¿Por qué nos convocamos? Porque nos reunimos para comer de Cristo. Cuando el pueblo de Israel fue convocado, desde luego fue convocado para la Pascua. Y en esa Pascua, Dios le dio instrucciones claras. Busque cada familia un cordero sin mancha. Y para que nadie se quede sin disfrutar de la experiencia, donde haya casas que no lo tengan, háganos venir. Y donde sean pocos de familia, entonces, júntese en dos o tres familias y coman, coman del cordero. Nosotros nos reunimos en santa convocación porque la experiencia de nuestra adoración, la experiencia de nuestra alabanza, es como sentarnos a comer de Cristo. Y esa experiencia es dulce y esa experiencia es majestuosa. Y qué bueno que podemos cerrar hoy la experiencia de este día viniendo a la mesa. Y yo quiero invitarles para que en este momento usted prepare su corazón para llegar a la mesa del Señor. Que experiencia hermosa, el ser invitados por el Eterno. El que no es producto de nuestro mérito, no es por nuestras obras. Sino, simple y sencillamente, así como Dios sacó a Israel de Egipto, no porque Él lo merecía, sino porque Dios quería hacerlo. Usted y yo, usted y yo podemos sentarnos a la mesa, no porque Él lo merecía, sino porque Él quiere que nos sentemos a su mesa. Él quiere. Yo recuerdo cuando en uno de los viajes que hice a Cuba, un médico me invitó a su casa a comer. Y desde luego, justo en el momento que estaba en su casa, llegó una comisión de la gente que vela por la seguridad de las comunidades. Y cuando ellos llegaron, uno de ellos me dijo, reverendo, usted no puede estar en esta casa. Usted tiene que salir de aquí inmediatamente. El dueño de la casa, el doctor, salió conmigo. Y desde luego, ellos se dirigieron a él y le dijeron, compañero, usted sabe muy bien que usted no puede invitar a su casa a un extranjero. Usted lo sabe muy bien. Usted, el hombre se volteó hacia mí y me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, si usted quiere irse, está en la libertad de hacerlo. Pero yo soy tan libre como Martí. Yo lo invité a mi casa a comerse una gallinita que por meses he reservado para el día de hoy. Si usted quiere irse, puede irse. Pero si usted decide sentarse a la mesa con nosotros, usted nos va a honrar como jamás podría imaginarlo. Pero no importa las consecuencias, la decisión está en sus manos. Irse honrarnos porque yo lo invité. Me volteé a aquellos tres individuos que habían llegado en el carro. Y le dije, yo lo siento mucho. Si hay que pagar algo por esto, yo estoy dispuesto. Pero él me invitó a sentarme a su mesa. Cuando nos sentamos a la mesa, me dice, haga lo que usted tiene que hacer porque yo de religión no sé nada. Así es que los invité a orar. Y después que oramos, él levantó su rostro bañado en lágrimas. Y me dice, pastor, es la primera vez en mi vida que como con tanta paz. Dos semanas después lo llamé. Y cuando lo llamé, me dice, pastor, ¿en qué problema usted me ha metido? Entonces, le dije, ¿te censuraron? Me dice, no, por eso no se preocupen. Yo soy el único cirujano del pueblo y a mí no me van a meter preso. Porque se queda el hospital sin cirugía. Sí que no, no. Me dice, en el problema que usted me metió fue que al otro día cuando nos sentamos a la mesa, mi hijo me dijo, papá, ore, como el pastor oró ayer. Él es el que te invita a la mesa. Y si él te invita a la mesa, no permitas que ningún rufián venga a decirte que no puedes sentarte con tu señor. Te invito a estar en pie. Que ninguna voz te diga, no puedes. Que ningún susurro te diga, no estás apto. Si hay algo que tienes que arreglar, arréglalo. Si hay alguna decisión que tomar, tómala. Pero que nadie te diga ahora, no puedes sentarte a la mesa. Porque nadie le podrá decir al señor, no lo puedes invitar. Él ya te invitó. Padre, gracias por el privilegio de esta mañana. Gracias por la maravilla de esta experiencia de adoración. Donde cada canto en primera persona ha perseguido solo el reconocerte, el adorarte, el postrarnos ante ti, el declarar las grandezas de tu amor y de tu poder. Ahora vamos a la mesa. Vamos a la mesa de la comunión, a la mesa de la esperanza, a la mesa del regocio, a la mesa de la trascendencia. Habrá un día, un día donde estaremos contigo en la eternidad, por siempre disfrutando. Señor, gracias por el privilegio de afirmar hoy que por ti hemos sido renacidos a una nueva vida, a una nueva esperanza. Gracias porque en la mesa somos iguales. Gracias, gracias porque en la mesa se rompe todo elemento antagónico producto de nuestro egocentrismo humano. Agradecimos la gran dicha y la gran bendición que por tu misericordia ofreciste en la cruz. Aceptamos tu invitación con temor y con temblor en el nombre de Jesús. Amén.